¿Qué tal amables televidentes? Gracias por compartir con nosotros esta nueva entrega del Senado a la Vista. Esmirna Burgos tiene el placer de acompañarles. Les invito a que se queden con nosotros. La entrega del Senado a la Vista es el nuevo doctor Reinaldo Párez Pérez, donde presentó un informe que contempla la gestión legislativa, administrativa y el manejo transparente de los recursos financieros. Veamos. Desde el momento que ocupamos la presidencia del Senado de la República, hemos considerado la rendición del informe administrativo, legislativo y financiero, un compromiso constitucional y moral con los ciudadanos y ciudadanas en aras de promover una cultura de transparencia que afiance la confianza y la credibilidad del Senado. En este sentido, cumpliendo con una de las disposiciones sagradas que establece nuestra Constitución, hemos convocado al Honorable Pleno en el día de hoy, primera semana del mes de agosto del presente año 2017, para rendirles un informe sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras realizadas durante el periodo de agosto de 2016-junio 2017. Considerando la transparencia como uno de los pilares de la democracia, hemos elaborado este informe que contiene, de manera resumida, el resultado de nuestra gestión, no sin antes mencionarles que, una vez más, sentimos la satisfacción del deber cumplido y que en estas memorias que les presento, se despliegan las luces de una gestión búlgra y diáloga. Cumpliendo con una de las atribuciones que, de manera exclusiva, nuestra Constitución otorga al Senado de la República Dominicana, en este periodo que concluye, llevamos a cabo la elección de los jueces de la Cámara de Cuentas y de los miembros de la Junta Central Electoral, proceso en el cual se invirtieron más de 120 horas de trabajo, entrevistando a los candidatos y candidatas a ocupar esas posiciones, las cuales, en su mayoría, contaban con un amplio historial profesional. En cuanto al ámbito legislativo, durante el periodo 2016-2017, el Senado recibió 293 iniciativas legislativas provenientes de diferentes instancias, de las cuales, 243 fueron enviadas al estudio de las diferentes comisiones y las restantes 50 liberadas de dicho trámite. De estas iniciativas, el Pleno del Senado aprobó 162, distribuidas de la siguiente manera, 68 proyectos de leyes y 94 compuestas por resoluciones, convenios, ratificaciones, protocolos, designaciones, tratados, contratos y acuerdos. Se prepararon informes técnicos legislativos sobre proyectos de leyes, convenios, acuerdos internacionales, resoluciones, nombramientos, préstamos, pensiones y contratos de inmuebles. Fueron realizadas 34 sesiones ordinarias, 3 sesiones especiales, 5 extraordinarias y una sesión fue suspendida, con un total de tiempo en sesiones de 78.64 horas. En lo concerniente a los trabajos enviados a las comisiones permanentes, especiales y bicamerales, se realizaron 169 informes legislativos y 88 de gestión, para un total de 257 informes. Se efectuaron 339 reuniones, las cuales recibieron 776 invitados y 399 horas trabajadas, poniendo de manifiesto la labor magnífica y provechosa desarrollada por las senadores y senadoras en este periodo. Dentro de estas 399 horas, de estas comisiones permanentes, especiales y bicamerales, quiero destacar algunos proyectos trabajados. En primer lugar, el estudio de la ley de partidos y agrupaciones políticas, para el cual se conformó una comisión bicameral, el proyecto de ley de código penal, estudiado por una comisión especial, otra iniciativa de interés, el proyecto de ley de juicio de extinción de dominio civil de bienes ilícitos, siendo todos estos proyectos en los cuales la ciudadanía ha mostrado destacado interés. En lo que respecta a la fiscalización y control político, recibimos, conocimos, analizamos y aprobamos la ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2017 y otras iniciativas de interés público en materia de fiscalización y control político. En otro orden, debido a la claridad y de afanidad con la cual se ha unido manejando el Senado de la República Dominicana, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en el monitoreo mensual que realizan las diversas instituciones públicas, otorgó al portal de transparencia de este organismo una puntuación de 95%, lo que nos llena de alegría, orgullo y regocijo, constituyendo a la vez un estímulo de entregar y dar cada día lo mejor por nuestra institución y nuestro país. Continuando con la presentación de esta rendición de cuentas en los aspectos que se refieren a la Secretaría General Administrativa y Financiera, tenemos a bien informarles que éstas se han manejado apegadas a los objetivos generales de la institución, haciendo un uso estricto y eficiente en los recursos asignados, por lo que, a pesar de los aumentos que han experimentado los precios de bienes y servicios y están recibiendo la misma asignación presupuestaria, hemos podido realizar los pagos a tiempo a nuestros proveedores y sufridores, garantizando así que la institución mantenga un historial limpio y crédito abierto. En ese sentido, vale señalar que gestionar nuestra institución con un despacio en el curso de caja nos obligó a solicitar en otras instancias oficiales un presupuesto complementario que obtuvimos parcialmente y con el cual, sumado a los recursos que logramos ahorrar, pudimos enfrentar los compromisos extraordinarios de finales del año 2016. Es necesario agregar que durante todo el primer semestre del año en curso hemos dedicado cuantiosos recursos en pagar pasivos, los cuales, a la fecha, han sido saldados en un 90%, equivalente a 162 millones, sin descuidar de nuestra parte el ahorrar los compromisos contraídos en nuestra gestión dentro de un plazo de 30 a 45 días. Nuestros registros contables así lo evidencian y destacan como un logro y un sacrificio enorme en la presentación de su edad, lo cual refleja la consolidación de una gestión empeñada en una visión ética y usada en el manejo de los fondos públicos. Me permito detallar que del presupuesto aprobado para el año 2017, ascendente a la suma de 2.075.79.124.000 pesos, se ejecutó durante el periodo de enero-junio de 2017 el monto de 999.283.440.25, lo que representa un 48%, quedando pendiente por ejecutar el valor de 1.076.495.679 pesos con 75 centavos para el resto del año, lo que significa un 52% sobre el monto presupuestado. De la ejecución de estos seis meses corresponde a remuneraciones y contribuciones 601.642.381 pesos con 41 centavos. Contratación y servicios 157.322.517 pesos con 20 centavos. Materiales y suministros 56.308.751 pesos con 87 centavos. Transferencias corrientes 144.527.078 pesos con 50 centavos. Activos no financieros 4.972.478 pesos con 45 centavos. Intereses de la deuda pública 81.019 pesos con 85 centavos. Activos financieros 5.967.209 pesos con 3 centavos. Y a pasivos financieros 28.462.007 pesos con 94 centavos. Todo esto arroja una disponibilidad en bancos al 30 de julio del 2017 de 151.882.300 pesos con 65 centavos. Por otra parte, debo mencionar que es un compromiso primero como dominicano y luego como presidente del Senado recordar con honor y promover la memoria histórica de nuestros padres de la patria razón por la cual, con motivo del bicentenario del natalicio de Francisco de Rosario Sánchez quisimos resaltar su amor y entrega por la patria celebrando un acto de homenaje en su nombre donde contamos con el acostumbrado apoyo de los honorables senadores y senadoras y la presencia de las empleadas y empleados del Senado de la República. Al concluir esta rendición de cuentas 2016-2017 queremos reconocer y agradecer a los honorables senadores y senadoras por la arroa labor realizada por ellos y ellas durante este periodo por su apoyo constante, entrega, compromiso, dedicación y empeño en hacer cada día del Senado de la República Dominicana una mejor institución haciendo ese agradecimiento extensivo a todo el personal del Senado que cada día nos acompaña con entusiasmo en el logro de esos objetivos. Finalmente ponemos a disposición de los honorables senadores y senadoras y de todo el pueblo dominicano el presente informe redactado de una manera clara y precisa pues como decía José Martí el deber ha de cumplirse sencilla y naturalmente a fin de que tengan la oportunidad de compartirlo y ser críticos de nuestras acciones. Es un inmenso honor para mí poder servir a nuestro pueblo y representar nuestra nación. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Ciudadanos que quieran participar en dichas visitas y de esta manera fortalecer la transparencia y democracia. Continuando con el desarrollo de este espacio veamos un audiovisual que reseña las diferentes actividades desarrolladas en este año legislativo. Gestión senatorial Reinaldo Pared Pérez 2016-2017 El pasado 16 de agosto el Senado de la República dejó instalado su bufete directivo para el periodo 2016-2017. Juro ante Dios Juro ante Dios Por la patria y por mi honor Por la patria y por mi honor Respetar la constitución y las leyes Respetar la constitución y las leyes Y cumplir digna y fielmente Y cumplir digna y fielmente Los demás deberes de mi cargo Los demás deberes de mi cargo Y así lo hicierais Que Dios y el pueblo os lo premien Y si no, que os lo demanden Muchas felicidades Muchos éxitos Con la juramentación del bufete directivo se dio inicio a la segunda legislatura ordinaria de 2016 Como presidente de la Asamblea Nacional Toma el juramento del licenciado Danilo Medina Sánchez como presidente de la República Y cumplir fielmente Los deberes de mi cargo Los deberes de mi cargo Arduo ha sido el camino E importantes los avances Alcanzados durante esta prolífera gestión 293 iniciativas legislativas Fueron recibidas y tomadas en consideración 50 fueron liberadas Del trámite de lectura Y 162 aprobadas Quedando evidenciada La tesonera labor Y el compromiso con la patria De los senadores de la República Durante la gestión Agosto 2016-2017 El Senado celebró 34 sesiones ordinarias 3 especiales o solemne Y 5 extraordinarias Entre las leyes aprobadas Destacan la ley 155-17 Contra el lavado de activos Y el financiamiento del terrorismo Que busca sustituir Y derogar la ley número 7202 Sobre lavado de activos Provenientes del tráfico ilícito de drogas Del 7 de junio del año 2002 Sistema de atención a emergencia Y seguridad 911 Que deroga y sustituye La ley número 140-13 Del 25 de septiembre de 2013 Y de la movilidad Transporte terrestre Tránsito y seguridad vial De la República Dominicana El presidente del Senado Recibió el convenio Acuerdo de París Adoptado el 12 de diciembre De 2015 En la vigésima primera reunión De la Conferencia de las Partes De la Convención Marco De las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático En este periodo Fueron convocadas 414 reuniones de comisiones De estas 341 Fueron realizadas Y se escuchó la opinión De 776 invitados Sobre las diversas iniciativas Que conocieron los senadores Entre las actividades De las comisiones bicamerales Especiales y permanentes Destacan Los trabajos realizados Por la Comisión Especial Que estudia los proyectos De leyes de partidos Y agrupaciones políticas Y régimen electoral El de la comisión Designada para estudiar Las observaciones Hechas por el Poder Ejecutivo Al proyecto de ley Del Código Penal La permanente De transporte Y telecomunicaciones Que estudió El proyecto de ley Que regula Servicios telefónicos Y el de la comisión Encargada del estudio Del proyecto de ley De presupuesto general Del estado Correspondiente Al año 2017 Cumpliendo con lo establecido Por la Carta Magna Y el Reglamento Interno Del Senado de la República Se conformó El 31 de agosto De 2016 Una comisión especial Para la escogencia De los miembros Y suplentes De la Junta Central Electoral Para el período Constitucional 2016-2020 Dentro de las atribuciones Exclusivas del Senado Establecidas en el artículo 80 De la Constitución Se encuentra La de elegir Los miembros De la Cámara de Cuentas En ese sentido En fecha 1 de febrero 2017 El Pleno Aprobó La conformación De una nueva Cámara de Cuentas Seleccionados Luego de un riguroso Proceso de evaluación Por parte De una comisión especial Quedan ustedes Juramentados Como miembros De la Cámara de Cuentas De la República Dominicana Como miembro Del Consejo Nacional De la Magistratura El presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez Participó en los trabajos De escogencia De los miembros De las altas cortes Durante la gestión De Pared Pérez El Senado Reconoció A diferentes personalidades Entre estas El expresidente De Uruguay José Alberto Mujica Y al jurista Mocano Francisco Del Rosario Díaz Catedrático De la Facultad De Derecho En la Universidad Autónoma De Santo Domingo En el marco Del fortalecimiento De las relaciones Interinstitucionales Del Congreso El Senado Y la Cámara De Diputados Firmaron un convenio De cooperación Con la Red Global Glim Esta firma Se realizó En el Salón De la Asamblea Nacional Para el relanzamiento De la Red De Información Legal Y su nueva Plataforma Electrónica En Línea Con más de 50 Países Miembros En conmemoración Al Bicentenario Del Nacimiento De Juan Pablo Duarte Matías Ramón Meya Y Francisco Del Rosario Sánchez Y en honor Al Día de las Madres Se coordinó Con la Cámara De Diputados El Gran Concierto De Gala De la Orquesta Sinfónica Nacional Dirigida por José Antonio Molina Dicha actividad Fue realizada En la explanada Del Congreso Nacional Con la presencia Y auspicio De las instituciones Que componen El Centro De los Héroes Asimismo Reinaldo Pared Pérez Participó En la inauguración De la Oficina Del Bloque De Diputados Del PLD En la cual Fue reconocido Por ser El primer vocero De esa organización Política En alcanzar La presidencia Del Senado De la República El presidente De la Cámara Alta Celebró El Día Internacional De la Mujer Con un acto Realizado En el Salón Polivalente En el que Participaron Varias Conferencistas En aras De fortalecer La transparencia El Senado Implementó La transmisión En vivo Vía Facebook Live Las sesiones Desarrolladas En el hemiciclo En el mes de julio El Senado Alcanzó El 95% En el ranking De valoración Del portal De la Dirección General De Ética E Integridad En la Oficina De Libre Acceso A la Información Se han procesado Durante la presente gestión 534 informaciones E igual atención A igual número De ciudadanos El presidente Del Senado Recibió varios Reconocimientos Destacándose El entregado Por el canciller De Taiwán David Lid Que lo condecoró Con la orden De estrella brillante Con el gran Calardón especial Y el reconocimiento Hecho por el atleta Gabriel Mercedes El presidente Del Senado Ha recibido La visita De importantes Personalidades Nacionales E internacionales Entre las personalidades E instituciones Locales Destacan El canciller De la República De China Taiwán David Lid El senador Kyung Ki-ji El primer ministro De la estrategia De defensa De Corea La de la expresidenta De la República De Ecuador Rosalía Ortega Entre otras Además Se destaca La visita Del expresidente De la República Hipólito Mejía Así como Representantes Del sector Empresarial Dominicano Con el objetivo De socializar E implementar El manual De identidad Del Senado De la República Se realizó Un encuentro Con los directores Y encargados Para dar a conocer Los nuevos elementos De la identidad Visual Del Senado La institución Promueve La participación Activa De los visitantes Al Senado De la República Mediante el desarrollo Del programa Visitas guiadas Para estudiantes De todas las edades De diferentes centros Educativos De cualquier parte Del país Este programa Incluye también Ciudadanos Que quieran participar En dichas visitas Y de esta manera Fortalecer la transparencia Y democracia Con la esperanza De haber llenado Sus expectativas Nos despedimos Hasta una próxima Emisión Del Senado A la Vista Órgano informativo Del Senado De la República 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 De la República